Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Este martes en Tras las Huellas de la Historia por Televisora del Sur, el relato del doctor José Alberto Rivera González. Esa plaza está ahí, anda a hablar a Pérez Celedón, ¿verdad? Porque usted sabe cómo es la política, cómo es los movimientos que se hacen debajo del tapete. Entonces la plaza esa que existía en Pérez Celedón la habían ocultado, la habían tapado, ¿verdad? Y no me dijeron nada a mí, me dejaron sin trabajo. Como ese compañero no decidió venirse a Pérez Celedón, vine y hablé en aquel entonces con el doctor Jorge Ramírez de Beirut, que era el director del hospital. Y me dijo, hey, quédese de una vez trabajando. Le dije, no, hey, yo no puedo, no traigo ropa, no tengo nada. Deme chance por lo menos, eso fue un jueves, un viernes. Y me dije, yo el lunes estoy aquí. El lunes me regresé y ya empecé a trabajar en Pérez Celedón, ¿verdad? Mi esposa, mi hijo recién nacido, estaba en San José. Y entonces yo me vine un mes para acá mientras buscaba casa y eso ahí. Al mes siguiente ya tenía una casita, ya me traje a la señora. Recuerdos de su paso por el hospital Escalante Pradilla. ¿Qué días nos daba de sala? Entonces teníamos que repartarnos la sala de operación entre todos los especialistas para poder hacer cirugías. Entonces a veces nos daban dos veces por semana, tres veces por semana. Entonces operábamos toda la mañana o toda la tarde. Lo que eran emergencias sí se atendían a la hora que fuera, ¿verdad? Entonces hacíamos mucha, mucha, mucha cirugía. Muchas anécdotas. Estuve en la finca y entonces no se me hizo mucho el cambio. Sin embargo, sí me pasó un día que me levanté a las seis de la mañana, me bañé, me alisté y me fui para el hospital. Y cuando yo iba camino al hospital, yo dije, ya yo estoy pensionado. ¿De verdad? ¿Le pasó eso? Compré el pan y me vine para la casa y me asayuné tranquilo. Temas de actualidad también serán parte de esta conversación. Bueno, yo le tengo miedo a las redes sociales. Yo no estoy en Facebook, yo no estoy en muchas de esas cosas porque, por un lado, no estoy muy ducho en el asunto. Como le decía, yo no fui criado con computación. Y por otro lado, es una manera en la que usted lo tenga vigilado completamente, ¿verdad? Por ejemplo, le quiero decir, en Facebook yo he visto a gente que publica aquí desde Miami, aquí desde Madrid, aquí desde tal esto, aquí desde tal cosa. Eso le implica que diga, mira, este está allá. La casa está sola. O no está en la casa. O está haciendo esto, o está haciendo el otro. O sea que la privacidad que uno debe tener, o que es lo más importante, usted ya no la tiene. Tras las huellas de la historia por Televisora del Sur, plataformas digitales, sistemas de cable, martes 3 de octubre, 8 de la noche, sábado 7 de octubre, a las 11 de la mañana.